Detecta la Dirección de Servicios Públicos Municipales más de 70 puntos críticos en colonias que no cuentan con pozos de absorción y drenaje pluvial, que son propensas a inundaciones en temporada de lluvias. Y bueno, de los 70 puntos críticos que se tenían registrados en la ciudad, pues hemos detectado algunos cuantos más que son a causa del mismo desarrollo urbano de la ciudad. Hablamos de los nuevos fraccionamientos que ya se van aunando a esto, al tema del desarrollo de la capital. Mencionó que se encuentran verificando las colonias que no cuentan con pozos de absorción, pues las constructoras de los fraccionamientos no cumplen con la infraestructura adecuada. En el último periodo, hace tres semanas, la última lluvia que registró una precipitación pluvial de casi 120 milímetros. Entonces, hablamos más o menos de 15 a 20 puntos más que están registrados en la zona norte, precisamente en Pacto Obrero, hablamos de fraccionamiento Caribe, hablamos de Nuevo Progreso, de Tamalcap, que son puntos que por alguna razón en el desarrollo inmobiliario, pues desgraciadamente no cuentan todavía con infraestructura adecuada, y hemos estado detectando eso. Señaló que hasta el momento solo se ha realizado la limpieza de pozos de absorción y alcantarillas en la zona centro de la ciudad. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.